Dentro de la universidad este año se presentaron problemas que ya no podían dar para más y que no lograron tener respuestas claras bajo los conductos normales. Los puntos que colmaron la paciencia en general de los estudiantes de enfermería fue que tuvimos compañeros teniendo clase en el suelo y en más o menos unos 40 metros cuadrados, 70 personas teniendo clase. Eso fue lo que nos llevó a movilizar. Lo que sucede es que esto comenzó por el descontento general. O sea, siempre hemos tenido problemas de infraestructura. Sabemos que la universidad es pequeña para la cantidad de alumnos. El ingreso a la carrera de enfermería ha aumentado, pero en forma exponencial, todos los años. Entonces, esto comenzó a ver... Llevamos cuatro semanas de clase y comenzó la primera semana ya empezamos a ver que había problemas, pero no conseguimos respuestas. O sea, a nuestra docente, a la dirección, pero esto no se respetaba. Seguíamos teniendo problemas de hacinamiento, seguimos teniendo pocas salas. Entonces, al final esto ya empezó a colmar. Y nosotros normalmente no somos una carrera que nos manifestamos y que nos movilizamos. Pero esto llegó a un punto en que saturó a todos los otros miembros, o sea, todos los años de los otros cursos. El día martes se entregó el petitorio. El petitorio hoy día se nos entregó la respuesta al petitorio. Algunas cosas sí han sido reevaluadas. Pero aún no hemos llegado a ninguno. O sea, hoy día se votó y el paro continúa, porque los puntos fundamentales, que son los que más nos interesan, no están siendo abarcados. Nosotros en la actualidad nos encontramos en paro porque avalamos un petitorio interno que tiene la federación y aparte nos encontramos futurando un petitorio interno como carrera. Estas demandas vienen del año aproximadamente 2011. Trabajo social continuamente estuvo en paro. Pero el problema es que en esta diversidad se hace una especie de... A ver, se tratan de cortar los movimientos sociales. Entonces, de cierta forma, lo que se intenta hacer es como... tratar de cerrar todas las puertas de los movimientos. Por lo mismo, trabajo social tuvo bastantes dificultades anteriormente y nos fuimos varias veces a paro como carrera única dentro de la universidad. Entendemos que la universidad privada se sostiene a través de nuestro ingreso y también el alza de arancel debería haberse reflejado también, entonces, en una reinversión, lo cual no nos queda claro. No nos queda claro que esto se esté reinvirtiendo y también hay una crítica que le hacemos y que también está comprendida por las organizaciones estudiantiles de nuestra universidad. Actualmente tiene enfermería, nutrición y trabajo social en paralización de actividades. Bueno, uno de los ejes también que se ha tocado por los estudiantes es también el desprestigio público y social que ha recibido la universidad a través de los cuestionamientos por lucro y las acusaciones por lucro. Ya dejando de ser solamente cuestionamientos, sino que también investigaciones legales con respecto al traspaso de dinero que hace la universidad, haciendo doble corriente de fondos, por ejemplo. Primero, préstandole dinero a la sociedad inmobiliaria Radice, por ejemplo, asuma que subiera los 12 millones de pesos y también después entregándoselo sin intereses y después también arrendándole esta mobiliaria. Entonces, ahí vemos una doble corriente de fondo que finalmente termina en un perificio para la Universidad de Santo Tomás y beneficiando directamente, inversamente proporcional a la Radice. O sea, mientras perdemos dinero nosotros como universidad, no se reinvierte ese dinero, gana Radice, por ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Esto es un síntoma de lo que es la enfermedad del lucro en la sociedad chilena. La mercantilización de la educación también te responde acá como un síntoma más de lo que está pasando a nivel del país y de las no soluciones que nos han llevado a cabo con los gobiernos desde la concentración hasta ahora. Como cada uno de nuestros problemas se traduce en que la universidad efectivamente está lucrando. Porque de dos formas, financiando proyectos inmobiliarios y después además pagando cifras millonarias por concepto de arrendamiento. O sea, de dos formas, se está sacando dinero de la universidad y ese dinero no está siendo reinvertido acá, en donde nosotros mismos lo necesitamos. Bueno, acá hay un tema también ya para entrar más en detalle, si les interesa. Por ejemplo, una vez, desde el 2003 al año 2010, la Santa Tomás no pagó conceptos de interés, que eso es legal, que tienen que pagarlo. Tienen que cobrarlo, por ejemplo, la Santa Tomás. Y el rector, Jaime Bater, decía que no haberlos cobrado había permitido a la Santa Tomás alcanzar de forma más eficiente su objetivo. Nuestra pregunta es una cuestión bien básica. Nuestra pregunta es que, ¿qué pasa si hubiese cobrado esos intereses que podríamos estimarlo en 4.500 millones de pesos? Probablemente hubiese ayudado a alcanzar de manera más eficiente los objetivos de la universidad. También creemos que hay una cierta falacia en los argumentos que da la universidad. Lo cual también nos pone en tela de juicio a todos, porque finalmente no perjudica al empresariado, sino que perjudica al estudiante, al estudiante de clase trabajadora. Y como lo mencionaba Carolina anterior, que nosotros somos estudiantes de los quintilos más bajos. Acá hay una corporación detrás que agrupa a la universidad, al CGT, al IP, a los colegios de Santa Tomás. Y es difícil también lidiar con una autoridad local que no es la que va a determinar realmente que se inviertan esas platas que son las que nosotros estamos pagando en este minuto. Porque ahí es en donde nosotros vemos que efectivamente la lógica clientelar que nos quieren imponer no hace sentido ni siquiera a favor de los mismos estudiantes. Y se profundiza aún más la mercantilización de nuestros derechos. En definitiva, creo que estamos a tiempo todavía que podemos frenar un poco y llegar a la situación que pasó con la Universidad del Mar. Mala gestión administrativa, situaciones de lucro, que derivaron en que finalmente la universidad tenía que cerrar. Nosotros todavía estamos a tiempo y por eso es momento de organizarse, de organizarse, para que las autoridades de la corporación y así también de la universidad tomen atención a que los estudiantes de esta universidad estamos atentos, que no queremos que tampoco nos pasen a llevar que los dineros que nosotros sacrificadamente pagamos para estudiar se reinvierten en la universidad y se traduzcan en más espacios, en más calidad docente, en más profesores también, derechos para los profesores también, para que ellos se puedan organizar. Y en definitiva, una educación que merecemos como país también. No solo como estudiantes de esta universidad, sino que también como a nivel país. Una educación de verdad, digna, gratuita, sin lucro, para todo. Yo creo que dejar más que nada un mensaje como a los estudiantes de la Universidad Santo Tomás que se levanten, que no dejen pasar a llevar sus derechos, que exijan una educación de calidad, que no se cubre con sus dineros. Y bueno, eso, que se levanten, que no se queden en las salas de clases porque en las salas de clases en realidad hay muy poco lo que se puede hacer. Tomen conciencia de que no son unos simples consumidores de educación, no son estudiantes. Creo yo que las generaciones actuales dejaron de tener miedo y si algo no te parece, bueno, vamos a buscar lo que nos convenga entre todos. Eso más que no. Mi llamado es a que los estudiantes tomen conciencia de la situación que está pasando en la universidad. Se organicen y me refiero a organizarse. No depender tampoco de la estructura burocrática de organización, como son los estudiantes de la Federación Segunda, sino que participen ellos mismos en un proceso colectivo de organización y de acción también. Y que si la Federación podemos ser un medio más para eso, nosotros estamos disponibles. Pero que tomemos conciencia de las situaciones que estamos en la universidad. Bueno, más que nada saludar a nuestros compañeros y compañeras de enfermería. Ellos, por problemas de tiempo, básicamente por todo lo que los absorbe su carrera en los campos clínicos, pocas veces se han manifestado. Y nos sorprende mucho a nosotros como estudiantes ver que sea enfermería quien da el pie inicial de la movilización de la Santo Tomás. Eso más que nada llamar a que esto se traduzca en una concientización de quiénes somos, de que somos parte de una clase trabajadora como estudiantes y que por lo tanto hay que asumirnos como tales y entender que los procesos de movilizaciones son súper importantes, sobre todo en una universidad privada como la nuestra. Mi llamado sería a que en conjunto, como sociedad, nos empezáramos a organizar sobre todo los sectores más precarizados de la sociedad. Comprender que tenemos problemas en común, comprender que tenemos demanda en común y que en ese sentido nuestra responsabilidad es exigirla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!